Si no me hubiera pasado lo que me pasó Te aseguro que mi mundo fuera diferente Cuando siento que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en querer Algo en mi se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano manso de cariño Acorralado me tienes tú Más por quererme que por mi amor No habrá castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras Y en cada verso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer Y en las Fuerzas Armadas Luis Fernando Feria y Cristian David Zavala La ternura de Patricia Mausa Y del pueblo y para el pueblo Es el concejal Odín Montero de Hermanas Esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de almendro Se cantan como un manantial entre juncos y helechos Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en las noches, noches transparentes Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá Acorralado me tienes tú Más por quererme que por mi amor No habrá castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Cuando no haya sol en mi camino Y ya tus cartas no me traigan en primavera Serán mis versos caravanas de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino Amigo Javier Martínez En Moñitos Córdoba Amigo Javier Martínez 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 Gracias.